Esto es Informativo Atlanta en Telemundo 47 Noticiero 47 Telemundo Hola que tal es un gusto saludarles, bienvenidos a Informativo Atlanta en Telemundo 47 Soy Jorge Buso y esto es lo más importante En su reunión mensual, la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos GLAR anunció que como producto del pasado festival por la unidad realizado el 7 de septiembre en Plaza Fiesta se recaudaron 9.312 dólares libres de gastos para iniciar el Fondo de Defensa contra los Abusos en la aplicación del Acuerdo 287G sobre la comunidad latina de Georgia Asimismo se entregaron los premios a los ganadores de la rifa que con el mismo fin se realizó el pasado 16 de septiembre Y el tren de la película A Christmas Carol, que inició su viaje a través de 36 estados de la Unión Americana realizó una parada en el Museo de Trenes del Sureste localizado en la ciudad de Duluth pero el resultado ha sido fenomenal aquí, esperamos ver al menos 10.000 personas al final del día en Atlanta, pero vamos a volver a Georgia en Savannah Vimos el tren y yo le dije a mi mami que si podíamos venir hoy Es espectacular, bueno realmente todavía no he entrado pero de verdad que me llama muchísimo la atención, estoy loca por entrar Recuerde que esta y mucha más información está en nuestro sitio de internet y al alcance de su celular en Atlanta a la mano Hasta aquí con las noticias, siga con Telemundo 47, soy Jorge Buso Noticiero 47, Telemundo Informativo Atlanta en Telemundo 47